A ver Esta canción se la dedicamos Nada más a los que tienen pareja Inglaterra ¡Chulo! 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 para seguir Te daré completo en mi cielo Pero contigo volaré Con el viento de espíritu Si vuelvo a ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Si no soy tu piel y yo Hay algo más que ver Iré con tus manos Mi vida y mi ser Hoy te doy mi libertad Contigo en ti Como roca Será mi amor por ti Te daré tu luz mi sueño Mis horas de dormir En brazos de consuelo Fuerzas para seguir Te daré consuelo en el cielo Pero contigo volaré Con el viento de espíritu Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Te daré tu luz mi sueño Mis horas de dormir En mi rastro El consuelo Son tus fuerzas para seguir Te daré consuelo en el cielo Pero contigo volaré Con el viento de espíritu Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Soy tu mujer Soy tu mujer Y sigo el aire de tu ser Y sigo el aire de tu ser Te daré mi vida entera Y sigo el aire de tu ser